¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenido a todo el mundo a First to Fathom. Bienvenidos de nuevo a First to Fathom y bienvenidos a Ironbark Lookout. A ver, First to Fathom, he jugado ya al primer juego, al segundo y al tercero, o el primer episodio, segundo y tercero, subidos todos a este canal. Son juegos de terror en los cuales se cuentan historias en teoría, basadas en hechos reales, pero básicamente son historias que cuenta gente que le manda al Dev. De hecho, ahí lo pone. Si tienes una historia para compartir, envíala a tal. Le mandan al Dev historias de terror, de miedo, de misterio, y él las convierte en un juego. Es un juego con una estética, supongo, igual ya lo sabéis, pero una estética así como si fuese una cinta VHS, prácticamente, le da un toque muy guapo. Yo he gozado mucho los otros tres vídeos, o sea, los otros tres episodios. Hoy jugamos al cuarto, que salió antes de ayer, según veis el vídeo, y yo creo que lo vamos a gozar. Va a estar muy, muy guapo. Aviso, eso sí, este es un pelín más largo. Siempre suelo hacer único vídeo para todo el episodio. La mayoría duran, bueno, los tres primeros duran una hora más o menos. Este es un pelín más largo, o sea, que igual se va... Será como una peli, probablemente, ¿vale? Una peli, pillad palomitas y gozadlo bien fuerte. Dejad un buen like, gente, importante, para el algoritmo, que ayuda un montón, ya lo sabéis, para que YouTube esparza mejor el vídeo y pueda gozar más gente de mis sensuales sustos jugando a juegos de terror. Hablando de terror, por cierto, espérate al menos de terror, ¿tiene en Eva la sección horror, que es una de mis favoritas? ¿Dónde tenéis un sinfín de juegos? ¿Cuántas páginas hay? 97. Un sinfín de juegos de terror a escoger con descuentazos, por ejemplo, lo de Quarry, menos 90%, 90%. ¿Qué os darán un montón de horas? Mira, Resident Evil 1, el remaster, juegazo brutal, 2,50, menos 87%, de Evil Within a 6 euros. Gente, no os los acabáis, 93 páginas. Si os de echar un ojo, tenéis enlace en la descripción, además, en Eva es un sponsor del canal, y si compréis con el enlace abajo, apoyáis al canal. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. First to Fathom, gozadlo, espero que os guste. Yo creo que lo vamos a gozar, y al lío. Mirador, Ironbark, 12 de mayo. Hola, me di cuenta de que buscabas historias mientras veía a un youtuber jugar a First to Fathom Carson House. Lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía aproximadamente 24 años. Se siente un poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación, pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos. Sabía que compartir esta historia en cualquier otro lugar sería una idea tonta porque la gente diría que estaba mintiendo. ¿Me describo esto? Esta fue la experiencia más atradora de mi vida. Eh, no entiendo esta coma. Soy Jack Nelson, tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal. Solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del Pacífico. Kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal. Tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes, ¿ves? Pero no me podía permitir lujos como restaurantes, buena ropa, etc. Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre. En casa rodante, esa casa rodante era lo único que sentía como un hogar en ese momento. Esa vez me transferieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales. ¿Oficiales? No era un problema para mí, ya que vivía en mi casa rodante y me gustaba viajar. Me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación. Era un viaje de dos horas. Tiene unos gráficos curiosos, ¿eh? O sea, no son malos, son gráficos VHS. Son gráficos VHS... Escape para leer, pero mirar móvil conduciendo mal. A ver, escúchame, ¿esta canción la puedo parar? Vale, o sea, me está volviendo el logo a la cabeza. O sea, será copyright free, pero no me gusta. O, ¿qué es eso? A ver... Vamos a pillar contexto de qué está pasando, ¿vale? Mesajes con Mitch Scott. Felicitaciones por la transferencia. ¿Te sientes listo para el cambio? Solo te contacto para contarte que fuiste asignado a la torre 11. ¿Vale? Mal, aquí tenía que haber sido la 13. Bienvenido a bordo. Soy Mitch, por cierto, de Ironbark. Gracias. Josh me contó mucho sobre ti y espero conocerte pronto. Acabo de conseguir mi ID hoy. Tu turno comienza el día 12. Mal, tenía que ser el día 13. Tu turno comienza el día 12. Suena bien, estaré ahí. ¿Algo que necesites saber? Tengo tus papeles, solo trae tu ID. Josh me ha contado que el trabajo no es nada nuevo para ti. ¿Puedo hacerte solo? ¿Puedo hacerte solo? Seguro. ¿Puedo hacerte solo? Seguro. Una pregunta, supongo. ¿Por qué escogiste este trabajo de primeras? No sé cómo contestar a eso. Solo disfruto de la emoción. O la falta de ella, supongo. Lo siento, simplemente le hago esta pregunta a todos los que entran a esta... Torre... Torre. ¿Bosque? A esta bosque. Las personas entran para distraerse o descubrirse a sí mismos, solo para que luego se vayan sin avisar. Supongo que... Para ser honesto contigo, entré a Iron Horse... ¿Iron Horse? El año pasado, sin saber qué esperar, pero me he vuelto más solitario. Personalmente, no puedo con la vida de ciudad. Aquí es donde pertenezco. Y estoy seguro de que me adaptaré muy bien a Iron Bark. Iron Bark. ¿Iron Bark o Iron Horse? Ah, son diferentes, Iron Bark y Iron Horse. Todas son... Todas las torres son algo de acero. Iron Bark. Iron Bark, Iron Horse, Iron Car, Iron Country, Iron Mountain. Bien. Espero que te vaya mejor que la última chica. ¡Uh! Y no preguntas qué le pasó a la última chica. ¿Dónde puedo estacionar mi camioneta? Así que llegarás un viernes. Simplemente estacionar tu camioneta detrás en el estacionamiento de Grava, cerca de la. Cerca de la. De acuerdo. Y desde allí irás a pie, toma el camino de Gold Creek. Desde allí te tomará un par de horas hasta que llegues a tu torre. De acuerdo, gracias. Probablemente veas a Billy en la puerta. Solo muéstrale tu ID. Ok. ¿Y Kaila Nelson? ¿Quién es? Mi madre, mi novia, mi hermana. Una desconocida. Este nuevo gerente regional es un imbécil. Sinceramente, a veces pienso en que me gustaría tener un trabajo como tú. Despertando con la naturaleza, lejos de la gente y cobrada solo por ver pasar el viento. Poca broma. Un veranito, un mes del verano en un trabajo así, lo que dices, ¿sabes? Como para encontrarte a ti mismo, para ubicarte, ¿sabes? Desearía que mi trabajo fuera así de fácil, K. La verdad, tuve suficiente de este trabajo. Seguramente te acompaña la próxima temporada, jeje. Como dije, eres bienvenido aquí. Avísame si necesitas que hable con Josh. Definitivamente es el momento para un cambio. Hablando de cambiar, boom. Jack Nelson. Ironbark Fire Department. Ironbark. Me están asignando a Ironbark el próximo. La siguiente después de Roseburg. Sí, escuché que tienen cabañas de empleados más grandes. Llámame. Con papá te llamaré luego. Ah, o sea, su hermana. Ok. ¿Cómo se ve? Sigo en mi camino. La camioneta quiso pinchar una llanta hoy. O no jodas. No es tarde. Sí, es que no me muero. Sí, es que no me muero de hambre antes de llegar. Sí, es que no me muero de hambre antes de llegar. Estaré bien. ¿Ya vas a este Roseburg? No. ¿Por qué? Oh, mi caravana, ¿eh? Vale. Tengo que aparcar al lado de no sé qué. Pero no sé qué es ese no sé qué. Así que he vivido una vida muy solitaria. Vale. Qué cielo, ¿eh? Ayuda a calmar mi mente, a mantener los recuerdos a raya. Eh, viene un camión. Me debo poder estampar contra él. Siempre me ha encantado el aire libre. Está rodeado de naturaleza. Me dio felicidad. En el bosque me sentí como estar en casa. Este es el Otas que explica la historia. ¡Cáela! Coño, cáela que estoy conduciendo. ¡Hostia! A ver. Recuerdo que hay un restaurante pasando por Roseburg y tiene las mejores hamburguesas de la ciudad. Tienes que probarlas. Realmente podría tener una buena comida antes de comenzar el... Una buena comida antes de comenzar el día. Hombre, claro. No se ha jodido. Vamos a hacer una buena comida. ¿Hacer? O a... Bueno, a que nos hagan, ¿no? Una buena comida, claro. Porque no hacemos nosotros la hamburguesa. Nos la hacen. Entonces nos hacen la comida. Diner. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale. Voy a aparcar... Aquí. ¿Aparcamos bien? Venga, va. Eh, hay un tío ahí apoyado en el coche. Vale. Bien. Aparcado. Uh, la sensibilidad. No hay ajustes, no me jodas. ¿No puedo leer ahí? Presidential cliffhanger awaits Florida recount. Coño, qué ruida comete el ventilador, ¿no? Vale. A ver. Le daba a la vez a la EI al click, no sé qué abre las puertas. No hay nada aquí para interactuar, qué raro. La sensibilidad es una locura, ¿eh? ¿Hablamos con este? Ah, la hamburguesa está buena. ¿Qué tal está esa hamburguesa? ¿Dónde te diriges? Este pequeño trozo de cielo, este sitio es básicamente mi lugar de fin de semana. ¿Eres nuevo por aquí? Solo estoy de paso, soy un nuevo empleado de Iron Park State Park. No vamos a dar más información de la que haga falta, ¿vale? Estamos de paso. Pero un buen viaje. Venga. Dinner. Ah, vale, puedo correr, es verdad. Hace como mucho viento, ¿no? Dios, qué volumen. ¡Qué volumen! Bienvenido a Twin River Dinner. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Siéntete libre de tomar cualquier asiento que quieras y estaré contigo. Muy bien, gracias. Ah, lo puedo quitar tú, nice. No, mierda, ha cambiado. ¿Puedo hablar con la gente? Ahora eres un poco perdido, solo cansado, estoy de paso. ¿Hacia dónde te diriges? Comenzando... No es asunto tuyo. Abro yo conversación, ¿te imaginas? Vas a un notas, hola, ¿qué tal? Y el tío... Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, bien. Te dice... ¿Dónde vas y tú? No es asunto tuyo. Y te vas. ¿Eh? Comenzando nuestro tal... Ah, eso está perfecto. No sabía que aún existían esos trabajos. ¿Qué haces? Trabajo en finanzas, soy analista financiero para una gran compañía del centro. Suena interesante. ¿Vas a otro trabajo? Sí, es un reto, pero lo disfruto. Me mantiene ocupado, eso seguro. Eso es sorprendente. No creo que pueda llevar a cabo un trabajo como ese. No es para todos, eso seguro. Pero lo encuentro muy satisfactorio. Vale, no hablar con todo el mundo. No voy a ser el típico. Voy a sentarme al final para oír la música más bajita. ¿Puedo ir al baño? Oh. ¿Podemos mear? ¡Oh! Es mejor si no entramos en demasiados detalles de la historia. Hostia, pedazo meada, ¿no? Dios, ya ves si tenía ganas de mear el cabrón. Pues tirarte. Tiramos de la cadena, ¿no es? ¿Nos lavamos las manos? ¿Nos la secamos? Madre mía. Roleplayer del año. ¿Dónde va con la comida esa? ¿Qué tal, señora? ¿Soy bárbara? ¿Estás listo para pedir? Sí. Hamburguesa, hamburguesa. De queso matadas fritas. Nuestra hamburguesa es la mejor del oeste. Le gustaría algo de beber. Una Coca-Cola grande, con una hamburguesa que le pega. Perfecto. ¿Algo más? No. No será todo. Gracias. Genial. Daré la comida tan pronto como esté lista. Solo dígame si necesita algo más. Lo haré. Se lo agradezco. Venga. Quiero comer. A ver qué pone. Abundé, chostum. Perfecto. 4 dólares con 90 la hamburguesa. Patata es un dólar, tú. Joder. Un frappuccino 1,85. Ok. Está chila aquí, en verdad. Está guay. El suelo, tremendísima mierda. Pero el resto del sitio mola. Dejo la puerta abierta. Bueno. ¡Ojo! Ahí viene. Eso lo acaban de hacer. Eso lo habéis recalentado en el microondas. Dile la verdad. A ver. Tres salsas, patatas. Consumiendo. ¿Cómo con telequinesis? Pensé que pasaría mucho tiempo antes de volver a comer una comida como esta. ¿Por qué? Ah, porque va al bosque, claro. Patatas también. Pero le habrá gustado, no ha dicho nada. No ha dicho que le pareciese muy buena ni nada. ¿Debo comer la salsa? No. O sea, se come la hamburguesa entera sin parar, luego patatas enteras sin parar y cuando acaba, la bebida entera sin parar. Un rarete. ¿Te va a mear? Estaba muy buena. ¿Desea algo más? La cuenta, por favor. Gracias. A ver, ¿qué me dice esta? Entonces terminaste viendo cómo estuvo. Aquí estoy aquí. Estoy comiendo. Esto está muy bueno. Está muy bueno, sí. Te lo dije. Esta comida me recuerda a... Deberías... Aquí está la cuenta. Son pagar 6 dólares. Vamos a darle un 50%. ¡Los cojones! Un 15, un 15. Espero que disfrutes el resto del viaje. Gracias. 50 metas de propina, tú. Wow, sí. Estoy camino a casa. Te lo envío en un rato. ¿El qué? ¿Deberías enviarme la receta de cacerola de la que estabas hablando? Puede que tenga la oportunidad de sumergirme en el arte de la cocina. En el nuevo mirador. Wow, sí. Vale. Vale, bueno, vamos. Hola. Déjame solo... Ah, que la deje solo. Vale, vale. ¿Y tú? Un día largo conduciendo, ¿no? ¿Dónde te diriges? Al norte a hacer un envío. ¿Y tú? Empleado del parque estatal de Iron Bark. Así que es verdad. ¿El qué? ¿Qué dijeron sobre lo que les pasó a esos niños el otro día? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? Me tengo que ir. No, no te vayas, hijo de puta. No te estás yendo a ningún lado. No, mierda. Posiblemente. No me llego a imaginar por lo que tienen que estar pasando los padres. Es la peor pesadilla de cualquier padre. Voy a agotar el otro diálogo. No podemos decir. No me llego a imaginar lo mismo. Hostia, aquí. Es que habrá pasado. Voy a ver. Habrán desaparecido niños, supongo. En el bosque o algo. O sea, los ha comido un oso, yo qué sé. Pero algo chungo con niños y el bosque. Donde vamos nosotros, casualmente. Este es de aquí, igual lo sabe. Hemos desbloqueado un bambú. ¿Dónde te diriges? Soy de Roseburg. Este lugar es prácticamente mi refugio. Este ya me lo has dicho. Voy a decirle esto también a este, a ver qué dice. Debes haber oído las noticias, ¿verdad? ¿Cuáles? Bueno, hace unas semanas, tres niños desaparecieron en el parque. Ha salido en todas las noticias. ¿Qué les ha pasado? Nadie lo sabe. El informe oficial dice que se perdieron. Pero mucha gente de aquí cree que otra cosa pasó. Hay un rumor dando vueltas de que una criatura los atrapó. ¿Una criatura? Sí, tú sabes. Como pie grande o el chupacabras. Perfecto. La gente dice que hay algo como eso viviendo en este bosque. ¿Tú te lo crees? Muchos senderistas y campistas se pierden en ese bosque. Muchos, joder. Algunos de ellos vuelven con historias que no creerías. Algunos. Algunos de ellos jamás regresan. Este no está con la hamburguesa. Este está oliendo a hamburguesa, ¿eh? Me voy a poder tumbar a dor... Voy a cerrar la puerta, tío. Como la he dejado abierta, la puerta del baño estaba extrañamente atascada. Hombre, pues estaría guay poder ir a mear o a cagar, ¿no? Y esas cosas. Yo lo arreglaría bastante rápido eso, ¿eh? Hostia, casi atropelló a este. Uy, va, 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 va. Bad ending. No estaba muy orgulloso de mi conducción. Eso mola. Estoy haciendo full derecha, ¿eh? No gira nada esto, tú. Uy, gasolina a la mitad, ¿eh? Supongo que llegaré. Vale. Pues nada, tiramos. Creo. 8.02 pm. Bueno. Tío, se suena el motor. Esta canción tiene buena pinta, pero mira cómo suena el motor, macho. ¿Se ha oído un grito de fondo? Quiero incluir la ubicación del parque, pero no quiero a nadie buscando los horrores que vi en esos bosques. Hay más caravanas. Es aquí, ¿no? Entiendo. Voy a aparcar aquí, porque me da igual. Es mi parque, hago lo que yo quiero. O sea, que había encendido la caravana. Uy. Mal rollito, ¿eh? Suena bien. Gold Creek Trail. Iron Bark State Park. Bienvenidos. Puerta D. Bueno. Fire Extinguisher. Here. Entraré aquí, pero primero vamos a mirar esto. Britney Spears. Brittany Brit. Son unas esferas de rodilla británicas. Desaparecida. Hugh Jackman, que no es... No confundir con Hugh Jackman. Desapareció también. Y Sanita Williams, que no es Serena. Los nombres están escogidos un poco... Son un poco raros los nombres, ¿eh? Iron Bark State Park. Cerrado. Please stay on the trail. Switch back. Short cutting. Destroys de visión. Que no hagas... Que no vayas por los... Que vayas por los caminos. Y que no tienes basura. Ok. Todo bien. ¡Eh! ¡Qué cago en la puta! ¡Qué te parí, hijo de puta! Me asustaste. Pensaba que eras uno de ellos. ¿Uno de ellos? ¿Uno de quiénes? Que Dios se apiade. ¿Qué dices? De cualquier manera, ¿puedo ver tu permiso, por favor? Eres Billy, ¿cierto? Soy el recién transferido a la torre de vigía. Es correcto. No sabía que estábamos contratando esta temporada. Espera. ¿Qué, qué, qué? Hay un tío ahí andando, ¿eh? Déjame verificarlo. Déjame verificarlo. Ok, colega. Estás listo para ir. Estás asignado a la torre de vigía 11. Me disculpo por la confusión. Tenía la impresión de que la torre quedaría sin personal por la temporada. Pero aquí están tus llaves. Vale. Tower key. Deja que te abra la valla por ti. Ah, tengo que meterme ahí, dentro. ¿Puedo ir a pata? Sí, ahí no cabe la furgo. Dado que llegaste tarde, puede que también necesites esta linterna. Para larga caminata hasta tu mirador. Vale, gracias, Billy. Ten cuidado, toma esto. Bienvenido a Iron Bar, colega. Bueno, dicen que han optimizado el software de informes. Han mejorado el sistema de comunicaciones y algunos parches de seguridad muy necesarios. Si es necesario, puedes contactar a la torre 12 durante tu trabajo. Un sujeto bastante agradable. Él será tu contacto más cercano en caso de alguna emergencia. Vale, gracias. G, lanza... Eh... Ey. Solo un consejo. No te alejes media milla o más al norte de tu torre. ¿Y cómo sé dónde es el norte? ¿Por qué? Bosques peligrosos en esa dirección, amigo. Linces rojos y osos. Asunto desagradable. Pensé que intentaba asustarme, pero parecía realmente serio. Vale. Bueno... Foot trail, no bikes. Solo caballos. Vale. Bueno. Según las normas del bosque, te piden que vayas en el bosque. Así que vamos a... Nah. ¿Te imaginas? Good ending. La linterna es la... Ah, que me he dejado algo. Me he dejado un bolso. ¿Esto? Mi mochila. Hostia, no tengo las manos ocupadas las dos, eh. No podría defenderme. A ver. ¿Oís eso? ¿Hola? Será un conejito. 11.32 pm. Tower key. Fue una caminata larga y empezaba a hacer frío. Torre 11, torre 11. Frecuencia 155.92.500. Vale, tenemos un buen río. Hay orbes, eh, si os fijáis. Aquí esto es eléctrico, ¿no? Aquí no... ¿Aquí se puede entrar? No. De lado parece que corras en plan... Como un loco. Eh... Torre 11, pa' allá. El camino tal, pa' allí. Y este... O sea, pa' atrás es el Gold Trick Trail. Vamos a ir a la torre. Aunque en teoría es de noche ya full y se ve bastante bien. Vivir en esa torre no era un trabajo glamoroso. ¿Glamoroso? Imagina estar aquí solo durante largas semanas. No es para cualquiera. ¿Sabéis a qué me recuerda con todo eso ahí abajo? Arriba de una colina y tal. A la torre donde vive... Eh... ¿Cómo es? Deacon, ¿no? De... Deisgon. Utility Shack. Vale. Este va a ser nuestro váter. Joder. No puedo ir pa' allí. Generador. ¿Lo puedo encender? Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ya tenemos luz. Nada, esto es otra cosa ya, ¿eh? ¿Ahí qué hay? ¿Otro generador? Ah. Una... Es que hay una chaqueta aquí. Mis manos estaban llenas. ¿Esto qué es? ¿Para qué hay que bajar a buscar cosas? Otra linterna. O sea, que hay mucha cosa, ¿no? Prismáticos. O sea, hay un montón de cosas. Tenemos un spray... Eso es un spray anti-osos, creo. Sí, spray anti-osos. Medidor de viento. ¿Esto qué es? Wildfire. Big Bird Box. Es una caja de algo para hacer... Eh... Fuego en el bosque. Vale, creo que me llevaré prismáticos. O sea, no, linterna hay que llevarse. Spray anti-osos parece también importante, la verdad. Bueno, supongo que dependerá de dónde vayamos a ir, ¿no? Si vamos al camino del norte... Claro, ¿cómo sé dónde está el norte? Es que no lo sé. Una brujera estaría guay. Subí escaleras hasta la cima de la torre. Una vez estás en la cima de la torre, tu trabajo es buscar incendios o cualquier cosa fuera de lo común. Vale. Hay que dormir con todo esto abierto. Y por la noche, ¿cómo te enteras de una incendia? Si estás durmiendo, pues no hace ruido. ¿Y aquí es la torre de Billy? Tiene pinta, ¿no? Vale. A ver cómo de acogedor es esto. A ver, no está mal. Un poco oscuro, la verdad. ¿Esto es la brújula? Por fin estaba en mi nueva casa por los próximos meses. Voy a dejar la mochila... ¿Dónde? ¿Aquí en medio? Ahí mismo. No. Ah, ojo. También tengo brújula, ¿eh? Vale, a ver un... ¿Esto es la luz? Ah, vale, perfecto. No sé cómo soltar... Vale, el norte está para allá. Pasa que, claro. Allí es donde... ¿Por dónde hemos venido? Vale, hemos venido por el norte, más o menos. El norte está... Vale. A ver. Vamos a rodear esto aquí. Vale, a ver el viento. ¿Mucho viento? Veinte nudos parece bastante viento. Se me mueven los árboles, ¿eh? Vale. A ver los prismáticos. ¡Uh! O sea, ¿ves, eh? Vale. Esto va a tocar... Esto va a tocar llevárselo, ¿eh? Sí. Esto va a tocar llevárselo. No resetear el zoom cada vez que dices. Seguro que hay movidas ya por ver. Es que seguro en algún lado hay algo, tío. ¡Hostia, tremendo lago! Con playita y todo, ¿eh? Vale, estos prismáticos... Es que, tío, me van a faltar manos para llevar todo lo que quiero llevar. ¡Ojo, vinito! ¿Estamos a 8 grados centígrados? ¡Joder! Request comes to port. Call John. Send photos to Mitch. Call Billy. Call John tomorrow. 2 p.m. Instrucciones. ¿Vale? Hay que seguir las siguientes normas. Las luces hay que apagarlas después de las 12. Los drops de suministros se traen todos los domingos. No puedes traer invitados. La contaseña es Iron Bark 11. Hay que rellenar el creador de vez en cuando. Acordizar el software. No puedes jugar a videojuegos. Y tienes que acordarte de ir a llamar a tu estación hermana antes de irte a dormir. Vale. Entonces el mapa. Hay comida bien rica. ¿Puedo hacer algo? No tiene pinta. Vale. ¡Ojo! Sí que puedo... ¡Ojo! Puedo hacer... ¡Oh! Espaguetis. Pero aquí no. ¿Dónde? O sea, macarrones, perdón. ¿No puedo coger la olla y llenarla de agua? El spray antiosos. Esto... Va a ser importante, creo. Vale. ¡Ojo! ¡Ah! ¡El ordenador! Estática. El equipo de radio estaba sobre una mesa de madera. Era mi principal medio de comunicación. Pero no puedo cambiar la emisora ni nada. No parece. ¿A ver el PC? ¡Hostias! ¡Redos! Parece mi intro del stream. Rainbow 98. Professional. Contraseña. Iron Bark 11. ¡Yas! Hola, soy Smiley, tu asistente virtual. ¡Qué pesados! Vas a ganar el máximo rendimiento a tu ordenador. Ok, Smiley. Torre 11, ¿cómo va tu día? Sorpresa, me he encontrado. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Clic aquí. Clic aquí. Clic, clic aquí. Tienes un dato aleatorio. La selva amazónica... Hostia, tú. ¿Puedes ir a tomar por culo? Buf. Papelera, a ver, ¿qué papelera? ¿No puedo abrir la papelera? Flash Drive Media. ¿Vídeos? Hostia, what? Entrevista a una planta. Vale, a ver. Vamos a ver los primeros de esto. Este es Jacksepticeye. Si estás viendo este vídeo, enhorabuena, dice. Lo han aseccionado para proteger el parque este tal. 1897, 1897. Uno de los más seguros de América. Que consiga mantenerlo, vale. Temos que trabajar lo mejor que podamos. Soy un buscador de fuegos. Con su trabajo, tal. A ver, a ver, responsabilidades. Vigilar fuegos. Dice que se verá, el fuego se verá. El fuego es así, vale. Acordarse, eh. Importante. Es mejor parar fuegos antes de que se esparzan. Bien. Mirar temperatura diaria, ¿ok? Si sube temperatura, mejor anotarlo. Que un científico que lo apunte. Que es mejor que no los denuncien. Ojo. Hostia, ¿en serio? Vale, hay que también guardar datos del viento. Vale. Madre, vale. Habrá que ponerlo en el ordenador, eh, los datos. Que no todo el mundo lo pilla rápido, eh. Que es un software complicado, tal. Que la gente no pueda entrar en sitios donde no se puede entrar. Porque son unos cabrones y pueden encender un fuego. Vale. Así que queda cuidado cuando me los lleve de la zona, porque son peligrosos. Si tengo por mi seguridad, que no tenga miedo de llamar al 911. Mantenimiento del parque. Mantenerlo limpio. Hay un estatus que mantener. Estoy listo para trabajar. Casi. Si ves humo, no hagas broma. Llama a las autoridades y avísales. Buena chica. Ok. Top of the morning. Jacksepticeye. Y aquí tenemos vídeos. Y estamos de vuelta. Es una entrevista a una planta, eh. Le he hecho una pregunta a la planta de cómo se siente. Ok. Ro-Ros. Hi, everyone. I'm Ron Ross. Ron. Oh. 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 El verde testicular le recuerda a su esposa. Oh. Ah, va a pintar una cabaña, como la mía. No puedo pausar. Ha dicho que le recuerda cuando tiene una... Cuando tiene una aventura con su esposa y con una ardilla, ha dicho. Ok. Gatos. ¿Qué cojones? Ok. ¿En qué pienso hoy? ¿En qué estáis de la puta cabeza? Consola. RM-RF barra. No ha reconocido. ¿Listo para hacer magia con la consola? Escribe help. Ah. Check update. Para... Vale, tenemos un comando para comprobar si hay updates del sistema. Para comprobar la versión actual. Instalar updates con el código de paquete. Y cerrar la consola. Solo hay cuatro comandos. Check update. Ah, check update. En mayúsculas tiene que ser. Ah, que no hay update. Vale, vale. No hacía falta. Vale, vale. Pero me daba error. Check. Versión. 2.0.7. Ok. Ah, update. Claro, si no hay no hará. Pero bueno, voy a ponerlo a igual. A ver qué pasa. Nada. Y exit. Habrá que actualizar probablemente. Plaga. Ojo, ¿es un videojuego? Oh, qué pesado. Play game. Ahí va. Oh, goti, ¿no? Es que digo que esta accesibilidad es imposible. No estoy dando a nadie, hola. Ay. ¿Se han dado en la cabeza? Headshot. 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 Uf. Nah, nah, nah. Increíble, ¿eh? Headshot. Ay. Headshot. Uf. Escúchame. Headshot. No te hacen mucho daño, les cuesta darte... Hostia. No sé quién le cuesta más, ¿a ellos o a mí? Joder. Headshot de eso. Ni de coña. Loco, de verdad. Headshot. La puntuación que es de fallar tiros. Headshot. Bueno, tienen finita mola. Pizza. Me encanta porque ha dicho no videojuegos y yo aquí estoy videojugando. Y si no tiene final. Y estoy sacando bad ending, ¿eh? ¿Qué? Dios. Ahora sí, estamos jugando en modo ventana, como unos putos pringados. Vale. Pausa, pausa, pausa. Ay, no, no. Vale, a ver, ¿qué más? Reportes. 6 de 11. Había que hacer el de hoy, supongo. ¿No? ¿Eh? No he estado jugando a videojuegos. Static. ¿Eh? Chico nuevo, aún no recuerdo tu nombre. ¿Cómo era? ¿Quién es este? Soy Connor. Corre de vigía 12. Vi tu luz encendida. Ah. Pensaba que estaría solo por aquí. ¿Estabas mirando? Ya me estás espiando, cabrón. ¿No es el trabajo? Tenía que descubrir tu área hasta que llegas a esa. Ah, es verdad. Da igual. ¿Qué te trae a nuestro paraíso de torres? Buscando un cambio. Soy un transferido de Iron Horse. Un camarada experimentado. Y ya veo por qué Mitch te ha escogido. Estoy realmente cansado. ¿Es algún incendio? No. Enciéndela. La temperatura está a punto de desplomarse. No querrás sentarte temblando durante la tormenta. Ah, vale. Que encienda el... Vale. Espera un segundo. Hay tormenta hoy. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Esto qué es? Ah, el mapa. Ah. Vale. Habría que... No voy a hacer el informe. Es que me da mucha pereza. Hacer el informe, la verdad. Encendemos el fuego, entonces. ¿Qué pasa es esto? No veo el humo. Ya han quedado... ¡Loco, qué pesado! No hay leña. La estufa de leña debería estar cerca de la entrada. Enciéndela. ¿Qué pesado quieres? Que no hay leña, cabronazo. ¿Dónde está la leña? Pip, pip. Pip, pip. No hay leña. Ahí va. ¿Qué pasa? No hay leña. ¿No hay leña? El cobertizo debería estar lleno. Eso es lo que Harley hizo. Marley. El empleado que estaba en la vigilancia antes que ti. Ella era una mujer determinada. Era. ¿Cómo era? Como sea, más te vale que encender ese fuego. Vale, vale, vale. La gasolina debería estar en tu cabaña, pero si no, siempre puedes tomar tus suministros en el cobertizo de almacenamiento. Vale. Vamos a pillar gasolina. Claro, tengo que pillar... No sé si repostar también el generador... Ay, no llevo gasolina. O sea, linterna, ¿eh? Nada, no hace falta, no hace falta. Todo good. Allí hay muerte. Allí para el norte. Las manos están llenas. Vale. Tengo gasolina... Un poco... Ahí va. Hostia, la voy a liar ya el primer día de curro, tío. Voy a pegarle... Lo veo, veo el humo. Es agradable ver la torre 11 viva de nuevo. ¿Ya has hecho el informe de la noche? No. Tengo que hacerlo. Joder. Vale. ¿Oberpestillo? No. No. Mejor que lo hagas, entonces. Aquí en Iron Park estás obligado a reportar cada noche antes de cerrar sesión. No quieres excepcionar a Gnich en tu primera noche. Vale. A ver. Viento. Creo que ponía 20 nudos. Vamos a mirar. ¿Viento y que más sea lo otro? 20, ¿ves? Es que soy un trabajador espectacular. Lo otro era... Temperatura. No. Dímelo. Loco, dímelo en grados en que es 65,1. Qué asco. Vale, a ver. Service reporting. 45,1. Vale. Wind. 20. Condition. Hostia, no sé. Nube. Hay nubes. A ver. No diría día nublado. Porque para mí nublado es cuando está gris el cielo, ¿no? Hay nubes. Hay nubes. Cloud. Mist. Clear. Wind. Rain. Heatwaves. Blizzard. Thunderstorm. Vale, cloud. Number of Hikers existe cero. Reported by... ¿Cómo me llamo? Adelio. Ah. Era clear eso, tú. ¿Me retienes, chico nuevo? Torre 11. Copiado. Creo que voy a desconectarme por hoy. Vale. Vale. Que tengas buena noche, chico nuevo. No te muerdan los insectos. Vale. Hablamos mañana. Ok. ¿Dormimos? ¿Algo más? No, no. ¿Eso al lado de la cama? Con la gasolina. Con buena idea. ¿Va a dejar la gasolina al lado de...? Hostia, tiró la gasolina ahí que de... No, no. Bad ending. ¿Lo puedo cocinar, tío? ¿Puedo pillar esto? ¿Por qué lo puedo pillar? Esto lo puedo pillar por algo, eh. Se hacen así, ¿no? Los macarrones. Imagínate. Y contratas a un tío. Para trabajar en la torre de vigía. Vas a visitarle y está. Mirando a unos fogones apagados. Tirando un paquete de macarrones sin abrir a una olla. Así, ¿sabes? Esto... Yo creo que debería de poderse cocinar, pero no sé por qué no puedo. Vale, vamos a dormir. Siempre cerramos los tableros antes de irme a la cama. Ah, sí. Ah, vale. Si hay fuego por la noche, ¿no te enteras o qué? Un poco arriesgado, ¿no? Esto no tiene... Esto no tiene. El del ordenador, ¿esto qué es? Vale. Venga, a dormir. A ver a qué hora nos despertamos y por qué. 3.26. Ahí está. Unintelligible. Vale, algo que no se entiende en la radio. Estática. ¿Cono? Tenía que ir al baño. Abajo, no me jodas tú. Qué miedo. Bastante luz, supongo. No puedo... Ah, ¿que puedo mear por el balcón? Ah, increíble. O sea, los cojones... Es verdad, qué buena idea tú. Los cojones bajo hasta abajo. ¿Cómo orino, ha dicho? Ah, aquí, en la... ¿Cómo? Ah, se supone que baja él. Ah, no, no, no. Literal, meo por él. Nice. Oh, qué sensación. La polla al aire con todo el viento frío de la noche. A 45 increíbles grados Fahrenheit, ¿eh? No puedo mover ratón. ¿Qué le ha pasado al chorro ahí? ¡Hay un tío ahí! Hay un tío, ¿eh? ¿Lo veis? En la carretera encima de la E. La E vertical para arriba. Bueno, no se mueve nada. Igual es un tronco con forma. Lo típico que parece que es un tío, pero no es un tío. Pero seguramente sea un tío. Y están mirando para aquí, lo cual a priori... Mal. Caca. O sea, no tenemos ni pestillo ni nada, ¿eh? No te muevo. Hay dos, tío. He hecho la linterna para que le vea, ¿eh? Por si no le había visto. Se ha ido por el camino aquel de allí. Que es la zona peligrosa. Creo que los cojones no voy a ir, ¿eh? No es mi trabajo. Mientras no venga aquí... Me da igual. Tormenta. Vale, iríamos a dormir tranquilamente, ¿eh? No ha pasado nada. Me... Es que... Uf. Vale. Dormir. Seguramente nos despertemos por la mañana ya, ¿eh? Sin problemas. Noche dos. ¿Qué serán? ¿Cinco noches como Five Nights at Freddy's? ¡Oh! ¡Cafecito! Eres solo tú y el viento y no sé qué. Nice. ¡Oh, tía! Qué placer, ¿eh? Por la mañana. Saliendo el sol al amanecer. El lago por ahí. Tu café. Una rasca de cojones que tiene que hacer aquí ahora mismo. Sí, 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 sí. Tomar una foto. Con el móvil. Yo creo que así. Regla de los dos tercios. Que se veía un poco el amanecer. La otra torre. El lago. Un poco de cielo, ¿no? Botón. ¡Oh! Tiene que hacer frío. Eso sí que os lo digo, ¿eh? ¿Otra foto? ¿Los pájaros? Voy a hacer zoom. Espacio para bajarse. ¿De qué estaba subido? Ok. Chico nuevo, ¿me copias? ¿Y si me llamas por el nombre Connor, cabrón? De la torre 12, ¿me copias? Ahora voy. Toma. Espera, espera un segundo, Connor. Copyright. Torre 11, ¿me copias? Entendido, Connor. ¿Qué pasa? Estoy justo aquí. Hijo de puta, ¿qué pasa? ¿Qué dices? ¿Ya nadie se molesta en adquirir un permiso de acampada estos días? ¿Ves el humo al norte de donde estás? No, al norte no, tío. Al norte hay osos. Al norte hay osos. Al norte no, tío. Hostia, ya ves. Eso está en su zona, ¿no? ¿Eso es mi zona? Pero, hostia, si se va a tomar por culo. ¿Connor, cabrón? Sí, voy, voy. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. Parece estar en el sector del sendero de Lacey, que no es un sitio de acampada registrado. La gente así no se molesta en limpiar lo que ensucia. Los riesgos de incendio son altos esa temporada. De acuerdo, me dirijo al norte, me voy a respetar. ¿Algo otro detalle? Sin información adicional por el momento. Solo sigue el sendero de Lacey y mantén un ojo abierto en busca de signos de una fogata. Vale, a ver, a ver. Posules caminos. Vale. Voy a decir, ¿ves? El spray de osos, lo sabía. También fuera. Un hueco será para eso seguro. El otro hueco, ¿para qué? Brújula. Prismáticos. Prismáticos o brújula, ¿qué opináis? A ver, prismáticos probablemente no me hagan falta para nada, ¿no? Y linterna no creo que se me haga de noche. Es de día, tendría que volver antes. Antes. Es de tarde. Vale, nos la llevamos. Es cierto que lo otro no es que sea indispensable. Y prefiero que la linterna sobre más que falte, ¿eh? Así que llevaremos linterna. Y a ver qué tal. O sea, pensaba que era un tío gigante. Pensaba que era un gigante eso. Típica cosa que hay en el bosque, ¿sabes? ¿Esto cómo lo uso? Vale. Y el spray de antiosos, ¿qué tiene? Para que sea antiosos. Vale, a ver. En teoría es para allí. Lazy trail. 3,2 millas, ¿eh? Osos. Vale. Gas pimienta. Bueno, eso. 8,37 pm. Vale, sí. Linterna importante. Seguí el rastro que me guió al humo. Ya ves. No acampar. Dios, qué mal rollo da el pizzicato este de mierda. Oh, no tenía cobertura. Hostia, ¿qué es todo esto? Hostia, hostia. Ah, son las fotos que le mandé. A mi casa te la envío en un rato tal. Perdona que voy a llegar a casa. Pizza, pasta, pe... Ah, ahora puedo hacerla. Oh. Oh. Podría hacer esto. No creerías lo fácil que es armar esto. Ya llegaste. Envía fotos cuando hagas. Jack, ¿estás bien? Espero que todo esté bien. Espérame cuando veas. Me están asignando. Ah. No creo que mi sector tenga una cobertura muy buena. Yo no he hecho esta foto de mierda. Era mucho mejor mi foto. ¿Qué es esta? What? La vista es de mi torre. Y gracias por la receta. Puede que pruebe esta noche. Vale. ¿Puedo apagarlo esto? Tuve que apagarlo. Coge el cubo. Voy a soltar algo, mierda. Hay que conseguir agua. Vale, espérate, espérate. Radio. Eh, un MF. ¿Un MF? ¿Cómo que un MF? Hay un tío silbando. Agua. Agua. ¿De repente se convierte en phasmofobia esto? ¿Qué? Ok. Un farol. La radio. La radio. Un hacha. No puedo pillar nada de lo que hay aquí, eh. Nada. Ah, había una linterna aquí, eh. ¿Puedo llevar doble linterna? No, de hecho no puedo pillarla esa, vale. Camino cerrado. Puedo pasar para allí. ¿Quién anda ahí? Sal de ahí. Silencio, silencio. ¡Muéstrate! Me estoy no poder pillar la radio, tío. Me extraña muy mucho. ¿Y qué han hecho? ¿Lo han puesto aquí? Son como unas vallas. ¿Hay una canoa? ¿Puedo pillar la canoa? No. Es como si hubiese una zona así como una cabaña. O sea, bueno, sí, como un recinto. A ver, no puedo avanzar. Vale. ¿Puedo pasar por aquí? El área más allá de este sitio fue cerrada ya. Pero tú eres guardabosques. Puedes pasar, ¿no? Digo yo. ¿No? ¿Qué hago? Me vuelvo. Ahora la gente, hemos apagado el fuego. Vamos a volvernos. El notas del silbido. Claro, es que lo puedo volver a encender. Hay que decir que al menos lo ha hecho en una zona donde no hay vegetación cerca. Y ha puesto las piedras esas para que no se salga el fuego de la zona y tal. O sea, al menos no lo ha hecho del todo mal. Imagínate que llega, yo que sé, a prenderle fuego a un árbol. Como hace Juan en Don Star, ¿sabes? Vale, bien. 9.07 PM. Mientras regresaba caminando a mi torre a través de la oscuridad, no podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mi mente no podía evitar pensar en lo que podría haber sucedido. Sucedido. Un poco decepcionado con que no haya habido un oso ahí en el camino y ya te va a hacer spray en la cara. Vale. Pongo gasolina, tío. He oído el silbido otra vez. Oigo el silbido, ¿eh? Me está acechando. Me está acechando. Está para la zona del shack. Eso creo que es el noroeste. Me esperaba que hubiese entrado alguien aquí y lo hubiese liado. Suena como por ahí. No lo veo, ¿eh? Está escondido. ¿He visto algo ahí? Estaba por ahí, ¿eh? Voy a hacer unos espaguetis. Hacemos el informe. Voy a hacer el primer espaguetis. No puedo pillar la... Tiene mucha hambre, pero primero tenía que informar a Connor. Ah, vale. A ver. Connor, ¿me copias? Connor, ¿me copias? ¿Fort and clear? Vale. Solo estaba cocinándome. Yo también lo voy a hacer ahora. Hablaba cerca del acampamento. ¿Me estás tomando el pelo? Hijo de puta. Nunca aprenden, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Estoy cansado de esos bastardos. Es increíble. ¿Ha estado sucediendo mucho? Es la tercera vez solo este mes. ¿Notaste algo más en aquellos bosques? Sí, sí, sí. El grito. ¿Un grito? De haber sido uno de esos zorros rojos. Suena bastante similar al grito de una mujer por la noche. No. Ha sido un grito más. No tengo idea de qué estás hablando, chico nuevo, pero he escuchado de esos guardabosques que varios campistas han estado acudiendo en más a aquella zona, últimamente por la desaparición de aquellos tres niños. ¿Se han perdido niños en esta zona? Ya lo sabes, hombre. Alrededor hace de un mes. Hace un mes. Estaban haciendo senderismo con sus familias, se salieron del camino y simplemente se desvanecieron. No ha habido rastros de ellos desde entonces. ¿Qué tiene que ver eso con los campistas? ¿Qué le ha sucedido a los niños? No creo que lo sepa. Bueno, la gente ha empezado a difundir rumores de que la zona podría estar habitada por algunas entidades. De ahí el MF. Es una locura, lo sé. Se podría pensar que estos rumores asustarían a la gente, pero aparentemente ha sido todo lo contrario. A veces solo desearía que fueran verdad. Ok. Bueno, al menos ahora sabes por qué Mitch tuvo que contratar personal en la Torre 11 con urgencia. Es inquietante. Chico nuevo, espero que no te creas esos rumores. ¿O sí? Ah. 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 Genial. De todos modos, haces por permanecer vigilante. Tengo que comunicarme con las autoridades para que se encarguen de ese alboroto a primera hora de la mañana. No podemos forar más de estos matones. Si encuentran, me encargaré personalmente de que nunca pongan un pie en este bosque otra vez. Concuerdo. ¿Me han traído autorizado? Lo haré. Cambio fuera. Bien. Vamos a cocinar. Cucina. ¡Bum! ¡Qué pintón! ¡Qué pintón! ¡Qué pintón! Probablemente los macarrones más apetitosos que he visto en toda mi vida. Increíble. Ojo. ¡No! No he enviado. A ver. Igual. Igual que los míos. Igual que los míos, ¿eh? Uncooked pasta. Marinara sauce. Vale. Vamos a copiar. Vale. A ver. Marinara sauce. Que será... Marinara sauce. Jabón. ¿No tenemos salsa? ¿Me está vacilando? No voy a pillar nada de esto. Loco. No me jodas. Me apetecía un montón hacerme unos macarronazos ahí, todos guapos. Ah, coño. Hay nevera aquí. ¡Oh! Una Coca-Cola. Marinara sauce. Nice. A ver. ¡Hostia! ¡Qué buena pinta, eh! O sea, básicamente... Es que es 100% real. Coges macarrones, los aplastas en una puta bola... Y haces una isla en medio de... ¡Sí, señor! ¡Qué pintón, coño! ¿Ah, qué más? Peperoni. Peperoni. ¿Esto qué es? Esto es carne. Espérate. Esto para después. No. Mierda. Peperoni. Me he tirado para dentro, ¿ves? Perfaz. Espectacular. Mozzarella cheese. ¿Esto qué es? Verduras. Más verduras, mierda. Fuck. Mozzarella. ¿Qué más? Tomate cortado. ¿Tomate cortado? Sardinas. Si no puedo volver a colocarlo dentro, no me jodas. Baked beans. Carne. Baked beans. Joder. No tengo tomate. No me jodas. Es carne picada. Ah, tomate. Fuck. Perfecto. Ya está, ¿no? Colocar tal. 420 grados. ¿Lo puedo ajustar? Uy. Y no puedo guardar en la nevera nada, yo creo, ¿eh? ¿Cómo lo guardo? Es que no... Es imposible. Más complicado que el juego del ordenador. Es que siempre le da a la cosa esa de en medio, no me jodas. Ah, no. ¡Ojo! Nice. Colocado. Colocado. Mmm. Fuck. Vale, vamos a colocar esto aquí. Cerramos. ¿Cuánto rato? 35-40 minutos. Y disfrutar X. ¿Tenemos X instalado? Y lo más tú ha llegado hasta el juego este, increíble. ¡Ojo! Te copio, te copio, te copio, te copio. Se va a quemar la pasta, tío. ¿Qué pasa? Bostez, acabo de reportar sus culos a las autoridades. Buen trabajo. Espero que puedan encontrarnos para decir unas palabras. Tío, qué ruido mete ese horno. Bostez, estaré atento a las cosas desde aquí. Tú mantente alerta para que no se produzcan tales humos en el futuro. Vale. Hablando de deberes, no veo tu nombre aquí. ¿Ya has hecho el informe? No, ahora lo haré ahora, sí. Mejor que lo hagas, Mitch. Lo ha salido como si estuvieses muy bien de humor hoy. You got it. Te diré algo. Creo que me iré a la cámara ahora. Vale, güey. Un placer. Buenas noches. Buenas noches, hombre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya está acabado ya? ¿Ya? Ya no estaba cocinado. ¿Hacemos el informe? A ver, temprano. Viento. 21. Ok. Dejarlo aquí. 21. 49,3. 21, 49,3. Tormenta. 21, 49,3. No va a la coma del teclado numérico, tío. Cloud. Asistidos, cero. Adelia. Perfecto. Ahí, claro, se asiste. 3, 2, 2, 0, 1. ¿Está esto ya? Nice. Oh, la han quedado de puta madre. Sí, señor. ¿Eh? 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 Sí. Me gustaba comer en la cama. Qué guarro. Para dormir, no. Para dormir, no. ¿What? Ah, vale. Nice. Qué rico. Tío, qué puto miedo, ¿no? O sea, coge... Coge la... Coge la bandeja entera del horno y se sienta en la cama en plan... Delante de la puerta, sí. Iba comiendo de la bandeja. Voy a guardarme un poco. Para otro día, ¿no? No puedo guardarlo ahí. Me guardo un poco para desayunar, tío. Macarrones. Es que me ha comido un tercio de... O sea, me ha comido un huevo. Tenía tanta... Tanta hambre tienes. Joder. Vale. Comérselo todo, tú. Venga, hombre. Ah, ya estaba satisfecho. Cabrón, le faltaba una. Será, mamón. Vale. Podría haberlo dejado en el reflejador. Ah, lo dejó. Sí, no hay problema. Eso sí que lo sabes meter, ¿no, mamón? Eso sí. Vale, cerramos aquí... Y aquí... Y aquí. Y a dormir. Ahí va. Habría que encender esto, ¿no? Quizá. No tengo leña, tío. Me va a hacer pillar leña. Igual me libro. Uf, que hace frío, tío. Claro, es que estamos a 49 Fahrenheit. Que no sé cuánto es, pero es frío seguro. Porque 32 son 0 grados. Me da como mal rollito. Oigo los silbidos del hijoputa este, ¿eh? ¿Te imaginas estar un mes en un bosque tú solo y tener un puto loco? ¡Ay, pasos! ¡Pasos! Una escopeta de guarda. A ver si estaría guay, en verdad, ¿eh? Tampoco esté aquí muy seguro, en verdad. Porque el tío... No hay ni pestillo ni hostias. Hace falta gasolina. Hostia, si por ahora no me atrevo a echarla. Y no tiene que apagarse la... Cerilla. Vale, perfecto. Parece pis, tío. Eso se ha hecho por fuera, ¿no? Increíble. Increíble. Vale, a ver si veo a este, hijo de puta. Algo pasará por la noche ahora, ¿eh? 100%. Algo pasará. 2.27. Hostia. Una asignación de que hizo que mis ojos se abriran. Estaba aquí fuera, el notas, ¿eh? No tengo nada, ni hacha, ni... Hijo de puta. No tengo nada para defenderme. Qué cabrón. Qué te voy a quedarme escondido, ¿eh? Hijo de puta. Hijo de puta, ¿eh? Algo extraño. Qué cabrón, ¿eh? O sea, ¿pero dónde me escondo? ¿Qué? ¿Dónde, coño, me escondo? Esconderse. Se ha ido. Vale, si no llega a rojo, no pasa nada, yo creo. Ah, es verdad, que se podía mirar así, no me acordaba. Hostias. No sabía qué hacer con eso en el momento. O sea, fue un culto raro que se llevó a los niños, no me jodas. ¿Puedo avisar a Connor? Connor, ¿me copias? Quiero hablar, es urgente. ¿Hola? Sí, 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 sí. Hay algo fuera de mi puerta. ¿Es no pesca hasta mañana? No. El cráneo. Te diré algo, chico nuevo. Probablemente es mejor ignorar a estos chicos jugando. Sospecho que eso es lo que intentaron con Marley. Marley. No creo que esos sean chicos jugando. Estos niños pueden ser bastante creativos con estas bromas. Ven demasiadas películas de terror, quizás pensaron que sería divertido. Se siente como algún ritual real. No nos dejemos llevar, chico nuevo, estamos en el medio de la nada. De acuerdo, esto es lo que haremos. Enviaré a alguien a ver cómo estás mañana. Por el momento, solo bloquea la puerta. Respira profundamente e intenta descansar un poco, no podemos hacer mucho en la oscuridad. ¿Y cómo la bloqueo? O sea, de día antes de que te des cuenta. Tento a dormir un poco, cambio de esfera. Perdona por molestar, mierda, tío. ¿Cómo bloqueo la puerta? Con un palo. ¡Ah, hay un hacha aquí! ¿Cómo bloqueo la puerta, tío? No tengo nada para bloquear la puerta. No puedo bloquearla con nada. No, ni la escoba. Bloquea la puerta, dice el desgracia. Sí, conmigo huevos. Vale, bueno, nada, a dormir, a apagar la luz. Y a dormir. Noche 3. Al día siguiente me desperté sin estar seguro de si la noche anterior era real o solo un sueño. Connor intentó razonarlo como una broma inofensiva de algunos niños, pero hay algo en esa noche que simplemente se sintió más oscuro. Hay algo extraño sucediendo en esos bosques. 8.34 pm. ¡Cafetita! Café... No, no hay café en mierda. Prismáticos. Vale. Ocupé la mayor parte de mis días manteniendo dentro y alrededor de la torre. ¿Qué? ¿Qué les pasó a estos prismáticos? ¿Qué cojones? Son asquerosos. Escaneando la densidad de los árboles alrededor. Mi paranoia por estos bosques creció después de lo de anoche, lo que me mantuvo muy alerta para continuar. Mantener LM para limpiar. Hostias, ya ves. Hostia, ¿pero de qué coño están así de sucios, tío? Y qué ruido hacen, ¿no? Ojo. ¿Qué hago? Voy. Están pidiendo ayuda. Ah, tengo que ir a ayudar a unos... Seguro. Tengo que ir a ayudar a unos montañistas, ¿eh? Fijo, ya verás. Connor. Digo, Connor, está hasta la polla de nosotros, ¿eh? Necesito ayuda. Por favor, que alguien responda. Voy, voy. Mi paranoia me impulsó a cerrar la puerta antes de sentarme. Boom. ¿Hola? Soy Jack, Torre 11. Gracias al cielo, estoy perdido. Estoy empezando a sentir pánico de verdad. ¿Qué pasa? Yo ni siquiera sé por dónde comenzar. Salí a explorar el área y perdí la noción del tiempo. Y ahora todo está oscuro. No puedo recordar el camino de regreso a mi camioneta. Vale. Describir tu vestimenta. La ubicación, la ropa me da igual. Ubicación. En el medio del bosque. En este camino alrededor de árboles, todo lo hace diferente de noche. Pensaba que disparando algunas bengalas podría atraer la atención de alguien, pero nadie ha venido aún. Vale. Lo que hice fue encender los árboles y hacer que todo luciera más aterrador. Eso lo quiero encontrar. Vamos a salir de aquí. Punto de referencia. Un pequeño arroyo antes. Vale. ¿Dirección estás mirando ahora mismo? Caminando hacia el oeste ahora mismo porque recuerdo haber caminado al este cuando vine aquí. ¿Qué ves? ¿Qué es? ¿Qué ves? Una intersección del camino ahora, pero no puedo recordar si debo tomar el camino de la derecha o de la izquierda para volver al comienzo del sendero. ¿Puedes ayudarme? Te ayudo. ¿Se ha venido? Deja de ver el mapa. Pero escúchame. A ver. No, no puedo ver el mapa. Ah, este mapa. No, ¿qué pasa? Ah, en el ordenador. ¿Dónde coño está el río? ¿Esto es el río? ¿A dónde estás ahí? Sí. Ambos caminos lucen muy similares. Solo estoy muy ansioso de cometer un error y alejarme del camino. Por favor, ayúdame. Voy, voy, voy. ¿El río cuál es? Cold Creek. ¿Pero por dónde ha venido? Dice que había visto una roya. A ver si viene de aquí. ¿Se dice que venía de él? No, esa bengala ha venido del norte. Ha venido de por aquí. Está en un camino. Hay un cruce. Ya había visto. Pues tiene que ir derecha entonces. O igual está en este. Lazy Trail. ¿Será este? Derecha que venga para aquí. O si es esta izquierda que venga para aquí. Ah, claro, tenía que ser su camioneta. Pues será su derecha para aquí. Ah, debe ser aquí entonces, ¿no? Ah, no, claro, pero él venía. Ha tirado de aquí. Tiene que ir. Y está en un cruce de esta dirección. Tiene que estar aquí por cojones. Ah, y que vaya para allá, derecha. Vale, puede ser, eh, claro. Viene de aquí y ahora derecha, que vaya por aquí. Y además hay un refugio de caminos. Venga, vamos a jugarnos. Eh, disco, folder. Derecha. 100% seguro. Tenía mis sospechas sobre el camino izquierdo, pero si tú lo dices, será el derecho. Eh, espero que no estén grabando esta conversación. No podría haber confiado en mí mismo para esta decisión. Gracias por ayudarme con esto. Nada, hombre. Nada. Chill, bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cuelga? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé si no estoy hablando. No, no soy yo, no. Me voy a sentarse los árboles. Mmm, no. Tengo un spray de dios, estoy listo para usarlo, eh. Es un policía. Hola. Santo cielo, ¿qué te hizo tardar tanto tiempo allí? Oh, suministros, mais. He estado golpeando la puerta por horas. No, horas, no flipes. Desgraciado. O sea, llevas literalmente 5 putos segundos. Horas. El tipo menos exagerado de todo el bosque. Horas, dice, ¿sabes? Horas. Hostia, llego aquí desde la semana pasada dándole a la puerta. Toc, toc, toc. Estaba asistiendo a un senderista perdido. A esta hora, que dios sea piadoso. Da igual. Ah, se la suda, tú. Tengo otros suministros de torre aquí. Solo lo usualmente esencial. Tomar suministros. Aquí tienes… Siento que voy a desmayarme si sigo sustituyendo esto un segundo más. Loco, a ver. O sea, es una puta… ¿Qué llevas ahí dentro? Mercurio. Llevas un núcleo de mercurio. ¿Qué llevas? Un agujero negro ahí dentro que pesa tanto. O sea, escúchame. Siento que voy a desmayarme, dice. Dame la puta caja. Guau, cómo pesa, increíble. Me voy a morir. ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Cómo? Al norte. ¿Por qué estabas allí? ¿Anoche? No, no, no. Anoche no, ¿eh? Yo no andaría por ahí, colega. Me han pedido investigar el humo. Ah, eso sí, eso es verdad. El humo. Oh, que Dios se apiade. ¿Qué dices? Allá arriba hay cosas horribles, colega. Linces rojos y osos. Ya, eso sí, sé. Veo con cuidado. Tengo un spray, no pasa nada. Estos bosques no son normales y hay cosas por ahí a las que les encantaría tener un pedazo de ti. Sin mencionar que estarías bastante lejos como para recibir ayuda si algo sucediera. Vale, tengo suficiente para meterme ocupado aquí. Totalmente, es un trabajo ocupado. He estado oyendo que has estado un poco al límite. ¿Está todo bien? El cráneo. ¿Se lo digo? Sí. Se la suda. Oh, que Dios se apiade. Qué pesado que eres, tío. ¿Tomas de una foto antes de limpiarlo? No, es verdad. No lo pensé. Sabes que es mejor no pensar en estas cosas, colega. Además, no podemos hacer nada sin la evidencia. Yeah. Gracias por los suministros. Se está haciendo tarde, me voy. Venga, vale. Hasta luego. A ver, puedo ver la caja. Y el otro muerto y me la suda. O sea, se me ha olvidado ya que hay un tío muriendo ahí, ¿no? ¿Qué hago con esto? Al rincón de las cosas. Ya, este ya está muerto. Bueno, en nombre de patria. Vamos a mirar el viento. Y temperatura. A ver. Hacer el informe. ¿Qué? ¿Qué pasa? 26. Hostia, no para de subir, ¿eh? 26. 58,5. Hostia, no para de subir. Despejado. Clear. Uno. 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 Yo le he ayudado. Bueno, sé, ¿no? Yo le he ayudado. ¿Ha salido bien? No lo sé. No nos ha confirmado ni desmentido que haya llegado a su camioneta. ¿Será que ha llegado bien? ¿Quién que haya otorga? No estaba seguro de haber puesto condiciones climáticas correctas. ¿Cómo que no? ¿What? Mist. ¿Qué? Ah, claro, hay mucho viento. Claro, claro. Ahí está. Wind. Claro, ¿a partir de 23 ya es wind? Vale. ¡Ay! ¿Esperamos o qué? Claro, coño. En la cama. Un poco de cena. Reca, reca. Estaba fría. Ah, claro. Coño. No, no, no. Macarrones. Otra. O sea, se ha ordenado todo en la nevera. Grande. Ah, microondas, ¿no? Aunque esto igual mejor en el horno, ¿no? Calentarlo un poquito. Clank. Venga. Que rica. Hay que ir a pillar leña, es verdad, también, ¿eh? Uf. Eh, tengo... Esa de la cosa es mío. Fuma el tío. Viene a proteger de incendio y se pone a fumar. Vale, mía. Riquísimo. A ver, ¿podemos fregar? ¿O se frega solo o algo? Nah, ahí se queda. Vamos a por leña. Esta parte es muy oscura, tío. No me gusta. No se oyen silbidos. Ahora mismo, está guay. No sé por qué hay aquí también linterna y todo, ¿eh? No. ¡Ah! Te lo paro yo, tú. Hijo de puta. Acabas de provocarme un ataque cardíaco, hijo de puta. Entiendo que la soledad puede hacer que la mente te juegue una mala pasada. ¿Quién cojones eres? Una necesidad de alarmarse Soy un operario Solo estaba haciendo una rutina de mantenimiento En la torre de la radio de allá De allá Me intento saludar al chico nuevo De lo que todos están hablando ¿Quién coño habla de mí? ¿Si me trabajas tan tarde? Cada domingo solo estoy tratando De mantener las líneas de comunicación abiertas Debemos asegurarnos De que el mensaje correcto Llega a los lugares correctos ¿No te parece? Loco, eres muy creepy, ¿eh? Estoy de acuerdo El riesgo de incendio es alto Sí Pero algunos incendios están Destirados a arder Y ninguna cantidad de prevención Puede tenerlos Que mi fuego interior Efectivamente La naturaleza tiene Sus propios planes Algunas cosas no pueden ser controladas No importa cuánto lo intentemos Y a veces los desastres Solo son otra forma de limpieza Una forma para que la tierra Se purifique a sí misma Eres un tío bien rareta Rareta, ¿no? Te veré por ahí Silas Se llama Silas Cuando me lo ha dicho Te veré por ahí Que tengas buenas noches, Jack Espero que duermas bien Pero recuerda La curiosidad puede llevar A lugares A los que prefieres no ir Adiós, Jack El chico me dio Las vibras más espeluznantes Se va para el bosque ¿Sabes? Esto me ha dado el hijo de puta Esto me ha hecho igual Hay un incendio No lo descartéis No lo descartéis Nada de nada Ok Gasolina Perfecto Aquí ya Easy peasy ¿Qué más? Ah, cerrar las cosas estas ¡Uy! Veo lo más dentro de tu torre No me digas que no estás ahí Sí, sí, estoy aquí Claro, coño Aquí mismo Aquí Jack Al fin He estado intentando contactarte Por un rato ¿Dónde has estado? Baja a buscar leña Me encontré con Silas Me dirá quién es Silas Verás Te encontraste con quién? El sujeto que se ocupa Del mantenimiento De aquella torre de... Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Sobre lo de ayer Burla Sobre lo de ayer Error Missing translation For line 29 In string table Spanish less ¿A qué te refieres? ¿Ahora me estás tomando el pelo? ¿A qué te refieres? ¿De qué hablas? Aquella torre de radio Ha estado fuera de servicio Por siglos Fue clausurada hace años Luego de que un rayo Frió sus sistemas Y el costo de reparación Se consideró demasiado alto Su costo de reparación Fue propuesta Hasta la próxima Gran financiación La cual no será pronto Según Mitch ¿Entonces con quién coño Acabo de hablar? Si me estás diciendo es cierto Podría ser otro de esos matones Haciéndote bromas Él sabía mi nombre Sabía tu nombre ¿Piensas que ha estado escuchando? No lo sé No lo sé De cualquier manera Disfrazarse como un miembro Del personal Está exámitamente prohibido De acuerdo a las normas del parque O sea, a vez que lo veas Toma su información O toma una foto Necesitamos resolverlo Da igual Estoy viendo que ya has reportado Correcto Creo que voy a ir a la cama ahora Venga, buenas noches Venga, buenas noches Buena nada Vamos a hacer la red fuera Y a dormir A ver esta noche ¿Qué cojones pasa? A ver quién viene a molestar Y a molestar Mi inquietud crecía Cada día que pasaba Entonces Cuando me despedí esa noche Pensé que sería solo Un cambio de ambiente Al que necesitaba acostumbrarme La extrañeza que había visto Hasta ahora en esos bosques No era suficiente Para causar alarma Sin embargo Eso cambiaría pronto Dos nights Later Two nights later 9.18pm Tengo una piel de gallina Al oír lluvia así De noche Me encanta la puta lluvia Te lo juro que yo firmaría Que estuviese siempre lloviendo Bueno, no Pero entonces dejaría de gustarme tanto Porque pasaría a ser la normalidad Lo que lloviese Dos o tres días a la semana No en plan inundación Obviamente Sino Lluvia Chill ¿Sabes? Miramos viento Vamos a hacer el update primero A ver Console Check Update Tres updates found in total Filtering Del servicio de reporte ¿Vale? Del Rainbow OS también Ah, y uno de seguridad A ver si estábamos hackeados Update El código de update del paquete Ah Ponemos el de Seguridad primero Espera Ah, no Hay que poner el otro Vale 434 60 84 Vale Ah Una línea que será Como una Vale 1045 Not available ¿Cómo que no? Eh, momento What? Ah, vale Están en los dos sitios 97 y 94 Pues 94 16 No 94, 87 Oh Nice System is now No Se me ha ido la luz Me cago en Vale La luz es el generador de abajo Que mi única arma Sea un puto spray anti-osos Sin combustible Lo que me da nada Buen rollo Esto Qué puto viento Además Susto Hago pre-fire De spray Eh, no Tenía ganas de orinar antes de subir No, pero Mea arriba, cabrón ¿Qué vas a mear aquí, cabronazo? No No, la puerta estaba abierta Perfecto Porque puedo ver a través ¿Es normal esto? Vale Voy a mear en silencio ¿Eh, gente? No pasó nada Pat Estoy mirando Con las dos manos ocupadas No sé Ahí suena algo No sé qué suena ahí Pero algo rarísimo Nice One week later Una semana después El tipo pasaba volando El generador de Connor Estaba en mantenimiento Lo que significaba Que tenía que cubrir su área Durante los dos días Cuando no había incendios Lo único que hacía Era ver a Connor Dos veces al día Podrían haber sido Las únicas veces que hablé Y cuando hablaba conmigo mismo Y cuando hablaba conmigo mismo 2, 34, A, M Tenemos otro ¿Otro qué? Sé que sale Pero querrás ver esto Jack Suspiro Jack 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 Tito despierto ¿Me copias? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué hay? No Joder Te diré algo No tengo la energía Para hacer esto ahora ¿Qué ha pasado? Estoy rompiendo el trasero Aquí Trabajando en ese viejo generador De porquería Y ahora veo esto Estoy viendo otro humo A mi oeste Parece que tenemos Otro campista Parece estar en tu sector ¿Puedes ver el cambiamento Desde tu ubicación? A ver Static ¿Sabes? No estoy para lidiar con esto esta noche Te voy a dejar esto a ti Si ellos no escapan esta vez Toma sus fotos e identificaciones Si las cosas me empeoran No dudes en llamar Al cuartel general por ayuda Actualízame mañana por la mañana Voy a descansar un poco Vale A su oeste Ha dicho Ah mira Hostia Si se ve desde aquí A ver Esto está muy cerca Hostia Hostias No sabía que hacer con eso Hay un muerto Hay un cadáver ahí No tenía sensación Tomar pruebas de ello Foto ¿Foto? Suerte que tengo un objetivo De 400 milímetros El flash Ahí va Hostias Ya están aquí Es tontísimo No hay No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Sabes dónde hay que ir, no? No, no, no. Miradita. De chill. No puedo. Ah, tuve que correr, me voy. I had to run. Vale. Estaba cerrado con llave. Eh, hostia, ¿qué dices? Mientras Adrenalina entraba Aceleré y conduje hasta la cabaña del guardaparques Sin aliento, radié Para alertar a la sede Mira, Jack, todos nos volvemos un poco locos aquí fuera Respondió Mitch A la mañana siguiente, supuestamente las autoridades llevaron a cabo una pequeña investigación Pero, por supuesto, me encontraron sin signos de mala conducta Nunca nadie me creyó mi historia, descartándola como un producto del aislamiento Solo céntrate en buscar incendios, dijo Mitch Sin embargo, esa fue la última vez que puse un pie en esos bosques La inquietud sigue pesando en mi estómago Aunque han pasado muchos años, la experiencia todavía se siente vívida en mi memoria Mi familia pensó que estaba inventando toda esa historia, lo cual está realmente fuera de mi carácter Tío, ¿y la foto qué hizo? Pero sé lo que vi Real o no, después de anochecer, esos bosques pueden convertirse en un refugio para actividades ilegales Así que si alguno de ustedes tiene planeado ir de campamento pronto Por favor, cuídese Cuídate Y se marchó Survivor Survive through the fourth episode Nep, como me registres en los temas a posterior y dentro de dos años y me claimé en los vídeos Verás Employee training VA Jacksepticae Es sin confundir la voz del Jacksepticae O sea, está guapo, ¿eh? Debo decir, debo decir que probablemente sea el episodio más currado a nivel de escenarios Cómo se cuenta la historia y tal Pero también debo decir que yo creo que no es el que más me ha gustado No es el que más me ha gustado Yo creo que el que me gustó más No sé cuál fue Este está muy bien porque tiene muy buena cohesión entre escenarios y la historia como la van contando y tal Pero como se... le falta un poco de... Creo que nosotros tienen más tensión acumulada Yo creo El del motel El del motel estuvo muy bien, es verdad Qué susto sube en aquel episodio De aquel y me cagué varias veces, ¿eh? En el del motel ¿Cómo se llamaba? Norwood Hitchhike, ¿no? Claro, pues este es el del primero, el de la casa, el de la pizza Es el del motel El Carson House, ¿cuál es? La ex loca, es verdad Me ha gustado, ¿eh? Está guapo Estos juegos, tío Tienen un... El primero se nota que es más un proyecto, una idea que tiene el tío Y la ejecuta bien, la verdad Está guapo Pero el resto ya cada vez van mejorando Eso está muy guapo A este le ha faltado, yo creo, intensidad de tensión Y la ejecuta bien, la verdad ¡Viva a laza!